Hola, muy buenas. Chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Tekken 6. Comienza una nueva aventura en el canal y vamos a ver qué nos depara. Miguel vivía como un lobo solitario y detestaba dar cuentas a nadie. Pese a haber nacido en un entorno conservador, su naturaleza salvaje e indómita lo convirtieron en la oveja negra de la familia. Los desacuerdos entre Miguel y sus padres lo llevaron a escapar con 15 años y a quedarse en un bar de un conocedor. Miguel creció confiando y adorando únicamente a su hermana pequeña, quien se preocupaba por él y lo escondía de sus padres. El amor de Miguel por su hermana era tal que quiso matar a su novio cuando Yoki iban a casarse. El día de la boda, Miguel no fue capaz de presentarse ante sus padres y participar, de manera que se observó desde el exterior de la iglesia. El cielo era azul hasta donde podía ver. La escuadra de aviones que había sobre sus cabezas casi parecía parte de la celebración. De repente, una explosión de un calor intenso lo sacudió todo. Miguel fue lanzado muy lejos y aunque temía desmayarse por el dolor que se extendía por todo su cuerpo, corrió a la iglesia en busca de su hermana. Cuando la encontró, su vestido estaba manchado de sangre fresca y ya no respiraba. Los humedantes escombros y la vegetación que habían sido la iglesia respondieron con un eco al grito de Miguel. Tras averiguar que el ataque aéreo había sido obra de Mishima Zebatsu, Miguel se dejó llevar por el odio y juro vengarse de Jin Kazama. Get ready for the next battle. I've no time for you. Final round. Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!